Bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión el capítulo de Sex Nation número 3 En esta ocasión vimos trasfondo a uno de los mundos, el mundo azul, que bueno, más bien a uno de los personajes del mundo azul que era Riegel y a su, por así decirlo, contratista o portadora que es Asumi Ambas tienen una relación muy interesante porque están muriendo de distintos tipos de formas y ambas al estar juntas mantienen su vitalidad y su forma de vivir para seguir con la vida que poseen por así decirlo, aunque suena un poco preguntante, esa es la forma en que se retrata esto Las dos se mantienen juntas viviendo para mantenerse vivas Una le da medicina a la otra y la otra sigue dándole recursos y cosas así para que siga manteniendo su forma, supongo, en este mundo También se explicó un poco sobre los sex y los campos negros que como ofrecen energía a los bichos más cercanos y cosas así por el estilo y otros tipos de características Más que todo vimos un trasfondo del mundo azul que es francamente muy tecnológico y dejó que las máquinas lo dominaran y cosas así por el estilo Entonces creo que en esto se va a centrar mucho los siguientes capítulos Creo que lo van a estar haciendo muy bien en ese sentido Uno de mis suscriptores me dijo que no lo iba a ver porque parecía que estaban tomando cosas de otros animes que ya había visto Y sí, pienso que es cierto que lo están haciendo Pienso que están tomando cosas de otros animes que ya han visto Pero eso pienso que es porque esto se está tomando como un crossover La forma de hacer un crossover es unir dos, por ejemplo, dos series de dos mundos distintos Y unirlas para que se encuentren como por ejemplo el especial de One Piece con Dragon Ball o cosas así por el estilo Pero Fairy Tail y Raven o algo así ¿Entienden? O sea, cuando dos series diferentes se unen y crean algo totalmente nuevo Creo que esa es la forma en que están acercándose a esta serie Creo que lo están haciendo bastante bien De una forma bastante inteligente Porque son diferentes mundos en una sola convergencia Creo que parte del encanto de la serie es ver como estos mundos se interrelacionan de una forma coherente y lógica Y eso es muy importante ya que aparentemente cada mundo tiene su propia cultura Cada mundo tiene su propia forma de ser Entonces es en parte como varias series uniéndose para crear una sola, un gran crossover Esa es la forma en que esta serie está avanzando Y creo que eso es algo sumamente importante para el desarrollo de la misma Ya que es en sí un punto bastante original Porque siempre hemos querido ver crossovers Como se llama, siempre hemos querido ver diferentes tipos de series luchando entre ellas Y creo que esta serie está haciendo eso Está tomando diferentes tipos de series y cosas que ya hemos visto en otras series Pero las están fundiendo en una sola Para que todas estas se encuentren y crean un gran momento de acción La acción estuvo muy bien hablando de eso Al puro comienzo del episodio tuvimos una gran batalla que ya había estado comenzada Las personas veían en el cielo qué es lo que está pasando Algunas no entendían muy bien qué era Pero estuvo muy bien A decir verdad Creo que la unión entre el demonio, el ángel y la persona con las máquinas Hay super cyborg tecnológica Es una forma de ver que muchas series de diferentes tipos se pueden unir Tanto magia, tecnología, espiritualismo y todo este tipo de cosas Están funcionando de una forma bastante rica y diversa en cada paso que veo de la serie Y creo que en este capítulo también se efectuó muy bien eso Más que todo al ver la razón que tienen Azumi y Regal Se estableció mucho el punto de la correlación entre el ex y ex y el usuario de la tarjeta Algo que realmente es un punto bastante importante en una serie como esta Ahora Algunos de los puntos importantes de la serie fue la desconfianza de Regal junto con las personas Y Azumi que quiere interactuar con ellas A pesar de que se sabe que si reacciona al mundo azul todo acabará tal vez para ella Y morirá porque está recibiendo la medicina de ellos Algo que en parte es bastante manipulador de ellos Pero ya sabíamos que algo sí podía pasar en este tipo de serie Que alguien tuviera un pasado oscuro Y hablando de pasado oscuro Esta otra chica que quiere destruir a Los Ángeles Realmente tiene que tener algo en contra de ellos Para que haya pasado algo terrible Seguramente mataron a sus padres, a su familia Algún cliché de ese tipo Pero se necesita para que en esta serie Para que funcione bien la trama entre diferentes tipos de mundos Por qué se relacionan, por qué funcionan Por qué se encuentran, por qué se odian, por qué luchan Es algo sumamente bastante interesante Desde ese punto de vista Los tres mundos, cómo se relacionaron en esta batalla Cómo funcionaron, cómo se vieron los unos a los otros Cómo interactúan Es algo que es muy importante en una serie que es de este tipo Porque en un crossover Que creo que es esto lo que está haciendo Un crossover es una unión entre dos series distintas O dos cosas totalmente diferentes Para crear una sola nueva Y con sentido Creo que lo están tomando muy bien Y creo que a pesar de que tú utilices elementos de otras series Creo que unir esos elementos distintos de cada serie Para crear una nueva Es algo que está haciendo muy bien esta serie Y creo que por eso está recibiendo el reconocimiento de mi parte Por el trabajo que está haciendo el director en ella misma El capítulo estuvo muy bien La acción fue bastante buena Las actuaciones de voz Estuvieron bien Como normalmente se toman en estos animes Desde ahora Las actuaciones de voz no recaen Ni nada por el estilo La animación estuvo bastante fluida No hubo ningún tipo de caída de frames Ni nada por el estilo Y los escenarios se vieron un poco diferentes Al dibujo gráfico De los personajes más que todo Dentro de la casa de la chica con la pantera Pero no creo que sea un problema mayor Ni nada por el estilo El opening sigue siendo genial Es una de las cosas que más me gusta El opening es algo que es muy bueno Y creo que se está aplicando muy bien En esa serie Y como presentan los movimientos 3D De cada uno de los personajes Para representar el tipo de mundo en el que están Hablando de los mundos Aparentemente el mundo azul Es de la tecnología Los cibernéticos Y cyborgs Y todo este tipo Como el mundo de la luz Es de los ángeles Santos Y todo ese tipo de cosas El mundo negro Es de las panteras Criaturas oscuras Demonios Y creo que Todas estas tipo de criaturas De la noche Y cosas así Por el estilo La muerte El mundo rojo Aparentemente es de bestias Y guerreros Héroes Muy tuanes Entonces creo que Están muy bien hechos El mundo verde No sé exactamente No me acuerdo muy bien Pero creo que vamos a verlo Más adelante Lo habíamos visto al comienzo Pero no me había quedado muy claro Cómo está Habrá que ver De lo que trata Más que todo Porque creo que ahí también Había que verlos de un cierto tipo Pero no sé Cuál es su distinción En particular Que los divide del montón Entonces El capítulo Muy bueno Comenten Pongan me gusta Suscríbanse Díganme qué piensan de la serie Cómo está utilizando estos elementos En conjunto Y Nos vemos la próxima semana Bye bye